El mapa deportivo tiene un objetivo que es medir las condiciones deportivas de todos los chicos de sexto grado y en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, además de cuarto y quinto. Tiene una parte que es estrictamente deportiva, que es encontrar talentos y al mismo tiempo hacer una serie de mediciones que permitan saber en qué estado deportivo se encuentran los alumnos que están cursando estos grados. Pero además tiene una parte que está relacionada con la salud porque se mide además agudeza visual, se mide presión arterial y se toman las medidas para calcular el índice de masa corporal. Esto tiene una importancia muy fuerte porque está hablando de la salud y tiene una importancia muy fuerte porque habla del deporte. Estas dos cosas están relacionadas. La verdad que lo que se viene haciendo con el mapa deportivo desde el campus de la universidad es tremendo porque ayuda a medir a los chicos en lo físico, en lo médico, hasta en lo psicológico porque dentro de esas encuestas, de esas entrevistas que se van haciendo con el mapa deportivo ellos pueden saber si el chico alguna vez tuvo acceso a la actividad física, si les gusta, si no les gusta, qué prefieren. Entonces nosotros vamos conociendo la realidad de cada localidad y en base a todo eso que va logrando la Universidad de La Punta nosotros poder actuar dentro de lo territorial con los profes y con la planificación de desarrollo que queremos ejecutar en cada localidad. El primer punto es hablar con salud, que es lo que estamos haciendo y el segundo punto, necesariamente, es hablar con deporte porque ellos son los que están llevando adelante en toda la provincia todas las políticas que hay que hacer para que nuestros niños sean sanos y practiquen deporte. Nosotros tenemos 140 profesores en las localidades del interior. En algunas, como en San Francisco, hay más de 10 profes de educación física que están contratados por el equipo de la Secretaría de Deportes para generar escuelas de desarrollo, escuelitas deportivas provinciales y si lo relacionamos con este mapa, la verdad que va a ser una maravilla en años esto va a explotar y va a ser un gran semillero deportivo. El primer objetivo es encontrar el talento, pero tiene otro objetivo igualmente importante que es tratemos de que todos nuestros niños sean sanos y puedan practicar deportes porque tienen las condiciones físicas necesarias.